Vale, es un camino que te lleva hacia... Hacia la muerte. Hola a todos, estáis con Smithgeams1, estamos en nuestra serie de Hollow Knight, estamos ya en el capítulo número 5. Te voy a dejar aquí arriba a la derecha la lista de reproducción de esta serie para que no te pierdas ningún capítulo. Y aquí abajo a la izquierda te voy a dejar el Twitch, que es donde estamos haciendo la serie en directo. En el capítulo de hoy lo que haremos es enfrentarnos a unos bichos bastante poderosos, bastante difíciles de matar. Y la verdad pues va a ser un reto muy complicado, pero bueno, entre todos creo que lo vamos a poder conseguir. Y bueno, ya sabes que si te gusta este vídeo le puedes dejar un buen like al vídeo, que yo te lo agradeceré muchísimo. Así que nada más, vamos a empezar con el capítulo y ahí nos vemos. No se pueden deshacer, hay que deshacerlos. No sé qué es esto, ¿eh? Déjanos dormir, pequeña sombra, vuelve a tu oscuridad, déjanos en paz. Vale, cuidado, cuidado, mucho cuidado ahora. No sé qué acaba de pasar. Vale, estoy en el suelo, a ver si me puedo levantar. Vale, puedo levantarme, tengo la habilidad nueva de la C, ahí está. Y no sé si puedo combinarla con el salto para llegar más lejos. Vale, sí puedo hacerla en el aire. Así que es una buena habilidad, lo que no puedo hacerla es dos veces seguidas en el aire. No me deja, pero bueno, es una buena habilidad. Vamos a continuar. Me gustaría guardar la partida en un banco. El problema es que me han cerrado la puerta y no puedo ir al banco de atrás. Pero bueno, vamos a continuar a ver qué encontramos por acá. Vale, cuidado con el ácido. Esto es para usar mi nueva habilidad, supongo yo. Me lo han puesto aquí de prueba. Vamos a usar la nueva habilidad. Está perfecto. Úsase para avanzar rápidamente, lo estamos haciendo. El problema es que la letra C... Creo que debería cambiarme los controles porque tengo la letra C en un sitio bastante... Bastante malo, la verdad. Avance rápido lo voy a poner aquí. Vale, a ver si ahora ves un poquito más fácil. Vale, yo diría que sí. Yo diría que sí, aunque aún así tengo que ir con cuidado. Vale. A ver. Ahí está, vamos a romper esto. Perfecto. No, no, no. Casi me caigo en el ácido. Es que todavía tengo que acostumbrarme... Tengo que acostumbrarme a esta habilidad todavía, ¿eh? Pero bueno, más o menos la tenemos casi, casi dominada. A ver. Atentos a las palabras casi, casi dominada. Dice que la tiene. No sabe ese de aquí las veces que la va a cagar usando esta habilidad. Pero bueno, yo ahí lo dejo, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Vale. No sé si había pasado antes por aquí, la verdad. Creo que no, ¿no? Vale, vamos a romper todo esto. Perfecto. Lago de Uen. Creo que aquí no había estado, no me suena. Vamos a entrar aquí a ver qué es esto. Vale, este bicho. Este bicho, a ver qué me dice. Vamos a descansar un poco. Esto sería como un banco. Vale. Y ahora el mapa se me habrá actualizado. Y estamos en la parte izquierda del todo. Por aquí no habíamos llegado todavía. A ver. Vamos a escuchar. Hola, parece que ambos nos hemos alejado del sendero. Me cuesta creer que esos viejos y sucios caminos lleven a un lugar tan vivo. Y exuberante. Este edificio sugiere algún tipo de culto, aunque está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo. Nos servirá estupendamente para descansar un momento. Pues sí, la verdad. Pues nada más, vamos a continuar por la izquierda a ver si encontramos algo nuevo. Bueno, voy a volver a hablar con ese tipo por si me dijera algo diferente. A ver, un momento. He visto a un tipo extraño ahí fuera, parecía bastante ensimismado en el lago. Planeaba ofrecerle mis saludos, pero pensé que primero prepararía mi aguijón por si nuestro encuentro sale mal. Vale, ya sabía yo que me iba a decir algo interesante. Seguramente ese tipo sea un enemigo. Entonces vamos a preparar nuestro aguijón por si algo saliera mal y poder matarle. Vale, está aquí, a ver qué nos dice. Bueno, he empezado yo atacándolo ya directamente. Vale. Cuidado. Vale, se me lía, se me lía. Voy a curarme un poco ya que estamos. Tengo que acostumbrarme a la habilidad porque la estoy usando mucho y creo que no es necesario. Me he ido sin querer. Me he ido sin querer por usar la habilidad. Ahora seguramente habrá recuperado su vida entera. Vamos a darle otro asalto, vamos a darle otro asalto. Ahí está. Se me lía, se me lía, se me lía. Además no tengo mucho espacio para correr. No, ahora que quería usar la habilidad y no me ha salido. El problema es que me confundo de las teclas y no puedo, como que no puedo usarla bien. A ver. Vale, me quedan tres corazones. Cuidado. Vamos a recuperar un poco esto. Uf, ahí casi me da. No. Vale, me quedan dos corazones. Vamos a alejarnos un poco antes de atacar. Uf. Se me puede complicar, eh. Se me puede complicar bastante, eh. No, me he quedado el corazón. Me va a matar, me va a matar. Es más fuerte de lo que yo pensaba. Da, me ha matado. Me ha matado, gente, me ha matado. Todavía no consigo usar bien la tecla, pero bueno, como tenemos el coso ese para descansar, pues creo que podemos hacerlo bien esto. A ver, vamos a ver si puedo atraer a mi sombra primero antes de atacar a este bicho. Claro, debería atraer a mi sombra primero, pero es que ha muerto tan... No, no me deja atraer a mi sombra, sí que bueno. A ver. Vale. Está muy difícil este. A ver. Encima, a veces quiero atacarle y me confundo de tecla y le doy la tecla del sprint. Entonces todavía se me hace más difícil, ¿no? Nada, nada. Nada. No sé si muero muchas veces seguidas, que pasa, la verdad. No sé exactamente qué pasa. Y tengo miedo, tengo miedo de perder todos los puntos que tenía, ¿eh? A ver. Vale, creo que no los pierdo, creo que no los pierdo. Sigue todavía mi sombra ahí. Así que nada. Vamos a darle un tercer asalto. Y vamos a probar, a ver. Vale, no le puedo dar dos golpes seguidos. No tengo rango para darle, la verdad. No me da el rango para darle bien. Ahí. Cuando le doy, él tiene más rango que yo. Encima, si no salto bien, se me puede liar. Y tiene muchísimo rango, ¿eh? Mira, voy a concentrarme. Voy a intentar hacer una bien bien. Y vamos a ver, vamos a ver. Vamos a intentar hacerlo bien ahora. Vale. No sé si... A lo mejor debería cambiar la tecla de sitio, porque me estoy confundiendo mucho. Realmente no sé cuál tecla usar, pero bueno. A ver. Vale. Madre mía, ahora me atacan entre los dos. Pues nada. Pues nada, si me atacan entre los dos, lo llevo claro. Vale. Hemos roto por lo menos mi sombra. Este bicho creo que sí que es el más difícil al que me he enfrentado, la verdad. Este bicho me va a costar un montón. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí intentándolo, pero me va a costar un montón. Vale. La sombra sigue estando en ese sitio, así que no puedo cogerla. Y vamos a darle otro intento, ¿no? Pues se ha caído. Se ha caído. Cuidado. Cuidado con mi sombra. No sé si es bueno o malo que se haya caído, pero... Lo hemos tirado. A lo mejor ese era el plan, que se cayera. A lo mejor ese era el plan. Pues nada, se ha caído. Yo no me voy a tirar detrás de él, supongo. Supongo que el plan era que se cayera. O eso, la verdad. Así que, bueno. Le hemos derrotado. A ver qué dice. Tu aguijón parece un buen instrumento, pero muestra señales de desgaste. Apostaría que allí arriba llegarás muy lejos con él, pero aquí abajo sospecho que pronto te encontrarás con peligros incomparables con los de la superficie. Pues este bicho ha sido bastante complicado, la verdad. He perdido mis puntos, lo que significa que no puedo comprarme la llave. Pues yo no sabía que esto iba a pasar, la verdad. Realmente no puedo hacer nada para recuperar mis puntos, sino que matar otra vez a todos los bichos. Pues ahí sí que le hemos liado, ahí le hemos liado, la verdad. Y no veo manera de recuperarlos. Pues nada, vamos a seguir investigando y vamos a recuperar los puntos, pues... Matando más bichos, supongo yo. Vale, a ver qué hay por acá. Ahora mismo estamos... Estamos ahí, arriba a la izquierda. Vale, rompemos esto. Pues tenía 900 puntos, yo diría. Tenía 900 puntos y los hemos gastado... Bueno, los hemos perdido todos. Pues qué mal, qué mal, la verdad. A ver. Vale, vamos por aquí abajo. Perfecto. Vale, voy a romper esto, a ver si hubiera algo por aquí, pero no. Pues esto sí que es una liada, ¿eh? Esto sí que es una liada, la verdad. No sé cuánto voy a tardar en recuperar los puntos, la verdad, para comprar la llave, pero era importante. Yo creo que era importante comprar esa llave, pero bueno. Vale, por aquí creo que ya había ido yo. Por aquí creo que ya había ido, a ver. Vale. Sí, por aquí ya había ido, pero realmente... Creo que ahora vamos a intentar ir para abajo a la izquierda, que tenemos un camino por el cual no hemos ido. A ver, cuidado que no me caiga... Que no me caiga por ahí. Vale, por aquí hemos ido. Sí, por aquí hemos ido, creo yo. Vamos a guardar, ya que estamos. Y este bicho nos llevaba a boca sucia, si no me equivoco, pero bueno. Ya no hace falta, ya no hace falta ir a boca sucia, porque no tenemos ningún punto. Y vamos a continuar por aquí abajo, a ver. Vale, cuidado. Me acaba de dar ese bicho, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. No tengo para recuperar energía, vamos a coger más puntos. Perfecto. Vamos a romper esto por acá. A ver, cuidado. Bien. Vale, no puedo bajar ahí, a ver. Vale, perfecto. Vale. Cogemos esto. Ya tenemos 30 puntos, por lo menos. Ya poco a poco. Yo creo que los podemos recuperar poco a poco los puntos, ¿eh? Vale. Mira, esta flor nos ha dado bastante energía de alma, así que bueno, vamos a curar la vida que no teníamos. Vale, ahí está. Un golpe más y muere. Perfecto. Cuidado, que explota otra vez. Siempre me olvido. Siempre me olvido que ese bicho siempre explota, pero bueno. Vamos a abrir esto. No había visto la planta, no había visto la planta, la verdad. Vale, a ver si se vuelve a abrir. Bien, un golpe más y muere. Perfecto. Y por aquí, creo que también, también había estado. A ver, dejar que lo compruebe. Y por aquí habíamos estado. Quiero bajar un poquito más, irme para la izquierda, a ver. Vale, vamos a romper esta planta también. Muere de cuatro golpes, así que no hay mucho problema. Ya tenemos 65 puntos. Poquito a poco los vamos recuperando. Y el lugar por donde no había ido antes, que creo que no me dejaba, de hecho, era por aquí. Y no me dejaba porque no llegaba, no me llegaba saltando. Pero ahora creo que sí voy a poder llegar. Vale. Ahí está. Y vamos a ver, eh. Vamos a ver, con cuidado. Perfecto. Vamos a ver si podemos llegar más lejos. Pues no. No se llega. No se llega a ningún lado por acá, así que por aquí no podemos ir. Entonces tendríamos que irnos... Ya, creo que tendríamos que ir volviendo ya, eh. Podemos ir arriba a la derecha un poco, a ver. Podemos ir para la derecha y luego subir. A ver. Cuidado. Bueno, este bicho de aquí debería aprovechar para matarlo y llevarme más puntos. Así que bastante bien. Vale. Vamos por acá. No sé si está la parte donde habían dos guerreros que me habían rodeado antes, la verdad. No me acuerdo muy bien. Vale. Ahora podemos ir por acá. Vale, cuidado. Vale, este bicho ya lo habíamos matado antes. Creo que voy a pasar de él. Voy a pasar de él y me voy a ir. Porque realmente creo que me puede matar, me puede hacer de todo y me va a costar derrotarlo. Así que nos vamos a ir. Vamos a continuar. Vale, ahora mismo estaríamos... Ahora sí, ahora sí vamos por la derecha. Por la derecha no habíamos llegado todavía. Y puede haber cosas bastante interesantes, a ver. Creo yo que por la derecha no habíamos ido, eh. Vale, a ver, un momento. O no habíamos ido o no teníamos mapa. Porque esa zona no la tengo registrada en el mapa. Pero sí me suena, sí me suena haber ido, eh. Creo que sí hemos ido, eh. Porque esta parte también me suena. A ver. Vale, perfecto. Vamos por acá. A ver, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Y esta zona no la teníamos registrada en el mapa, creo. A ver. No, me pone. No tienes mapa de esta zona. Sí habíamos estado aquí. Habíamos estado aquí, pero no tenemos mapa de esta zona. Así que exactamente no sé por dónde ir, eh. Vale, vamos a ver si podemos hacer algún salto ahora que tenemos la habilidad nueva del salto. No. Qué rabia cuando te cae uno de esos en la cabeza te da mucha rabia, un pincho de esos. Vale, vamos a recuperarnos. Vale, cuidado. Vale. Está. Y no sé, no sé si tendremos más camino por este lado. La verdad, a lo mejor, como decía, a lo mejor con la habilidad nueva, sí podemos. Sí, sí, por aquí antes no podíamos pasar. Por aquí antes no podíamos pasar porque no teníamos la habilidad nueva y nos callamos. Pero ahora con la habilidad nueva podemos hacer esto. Y aquí no habíamos llegado. A ver qué es esto. Vale, es un camino que te lleva hacia la muerte. Voy a morir, eso está clarísimo. Es imposible. Es imposible ganar ahí abajo. Bueno, he aparecido en el banco eso, pero es imposible pasarse esa parte. No lo veo. No veo cómo puedo pasar por ahí. Además, no estoy lejos del todo, pero no veo posible pasarse eso, la verdad. Además, ahora voy a tener que enfrentarme también a mi sombra. Entonces, yo diría que no es posible. Pero bueno, voy a volver a ir. Voy a volver a morir y ya pensaré alguna forma de pasarme esa parte, pero lo veo demasiado complicado. Yo no lo veo factible. Lo veo muy complicado. Además, ahora todavía más porque ahora creo que voy a tener que enfrentarme a mi sombra. Vale, casi me cae otra vez el palo ese en la cabeza. Entonces, mi sombra está aquí, mira. Mi sombra está aquí, así que bien. Esto es bueno. Pero pasar por donde he pasado antes es que no lo veo. No veo que sea posible, la verdad. No veo que sea posible. No sé si volver a intentarlo, eh. Me he caído. Me he equivocado de tecla y me he caído. A ver. Pues eso. No veo posible pasar por aquí, eh. A lo mejor es una trampa. A lo mejor es una trampa en la que no se puede pasar, pero... Mira, por la derecha. Si puedo ir por la derecha, esto es una trampa y creo que no me deja ir por la derecha. Además, he gastado puntos para nada. Voy a recuperar un poco más de puntos y lo volvemos a intentar, eh. No creo poder. Lo voy a volver a intentar, pero no creo poder, eh. No tengo más energía de... Si es que no tengo más energía de alma. Diario actualizado. Vale. No. Me falta coordinación, eh. Lo que yo creo es que me falta coordinación. ¿Puedo recuperar? ¿Puedo recuperar la vida ahora? Hemos matado a uno, gente. Hemos matado a uno. Tengo dos corazones de vida. No puedo recuperar más vida. Voy a recuperar mis puntos, pero contra el otro creo que no vamos a poder, eh. Vale. Ahí está. Puntos recuperados. Ahí hay otro camino, por cierto. Vale, bien. Bien. No. No puede ser. Vale, sí se puede. Se puede, pero hay que hacerlo con más cuidado. Vale, vamos a volver rápido. Último intento. Vamos a volver rápido. Ya más o menos tengo cogido el truco. Hay que matar primero a uno. Y luego hay que matar al otro. Tercer intento de matar a estos bichos de acá, eh. A ver. Ah, bueno. Solo me falta uno, pues. Pues nada. A ver que se me lía. Ahí está. Vale. Pensé que se regeneraría el otro, pero solo me falta uno. Ahí está. Y con uno debería hacerme más, más sencillo, eh. A ver. Vale. Listo. Creo que le falta un golpe. Ahí está. Perfecto. Pues pensé que no podríamos pasarlo, pero al final lo hemos conseguido. Hacemos un camino por aquí para cuando queramos venir. Lo tendremos hecho. Y vamos para la derecha ahora. Pues esta parte me ha costado bastante. Los bichos cada vez son más difíciles. Cuidado porque aquí atrás hay un montón. Hay un montón de bichos, bolas de armadillos. Espero que no se vayan a levantar. Y me vayan a atacar, eh. A ver. Vamos a inspeccionar esto. Coraza de Valdur. Vale. Pues supongo que esto será un objeto defensivo. Vamos a ver qué dice por acá. Solo podemos llevar equipados dos, a mi parecer. O tres. Creo que son dos, ¿no? Bueno, vamos a leer. Protege a su portador con una dura coraza. Mientras concentra el alma. La coraza no es indestructible y se hará ñicos si absorbe demasiado daño. Vale. Creo que esto es que mientras nos curamos nos protege la armadura. Y bueno, es un buen objeto. Ya lo usaremos cuando encontremos un banco o algo. Y vamos a ver si podemos continuar por acá. Vale. Esto se ha cerrado. No tenemos mapa de esta zona. Y creo que tenemos que devolvernos y ver por dónde ir ahora, la verdad. Y bueno, vamos a continuar. Ya sabéis que teníamos en el directo anterior unos 900 puntos. Aquí arriba a la izquierda. Y los perdimos. Los perdimos. Así que tenemos que recuperar los puntos para comprar la llave. Que justamente la llave costaba unos 900 puntos, si no me equivoco. Y bueno, ya sabéis. Arriba a la izquierda tengo 5 vidas. Si me las quitan, pues perdemos. Y bueno, vamos a ir con cuidado. Vale. Por aquí ya habían dos jefes. En el anterior directo ya los matamos. Así que realmente vamos a ver el mapa. Bueno, no tenemos mapa de esta zona. Realmente no sabría decir dónde tenemos que ir ahora, la verdad. Vale. Por aquí tengo que subir. Vamos a ver si no me hago daño. Y vamos a continuar. A ver. Muchas gracias a Renzu por unir a la tripulación. La verdad, se agradece muchísimo Renzu que estés por aquí. Vamos a continuar. Recuerdo que estoy un poco perdido. Pero bueno, vamos a ir matando bichos. Vamos a ir consiguiendo puntos. Y cuando tengamos unos 900 puntos, seguramente, pues... Iremos a comprar la llave que la tenemos en la parte superior. A ver. Vamos a ver si ahora ya podemos ver el mapa. Vale. Tenemos el mapa. Tenemos el mapa. Creo que tengo un camino abajo a la derecha. Pero realmente no te sabría decir mucho. Así que bueno. Vamos viendo. Vamos viendo. Vale. Vamos a ir para abajo a la derecha y vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver si también nos encontramos algún jefe. Que hay interesante por aquí. Ya sabéis. En el anterior directo no sé si matamos a uno o dos jefes. Pero aquí hay un bicho bastante fuerte. Que la verdad está hecho bastante complicado de matar. Vale. Vamos a continuar. Vamos a continuar por acá. Vale. Ha caído demasiado para abajo, creo yo. A ver. Y vamos a ir por el camino de arriba. Estos bichos son bastante peligrosos porque disparan en área. Y si no me doy cuenta me pueden matar bastante fácil. Vale. Muerto. Por lo menos caen de dos golpes. Y yo diría que por aquí no había pasado todavía. A ver. Onde estamos ahora. Vale. Sí había pasado. Pero bueno. Vamos a continuar. Lo voy a continuar por aquí. Que es un poco más seguro. Vale. Vale. Vamos por este lado. Mira. Tenemos aquí un montón de puntos. Perfecto. Cuidado con la planta esa. La planta carnívora. No queremos que nos coma. Vamos a intentar romperla. Creo que muere de cuatro golpes si no me equivoco. Perfecto. Ya tenemos unos 254 puntos. Así que bastante bien. Así que bueno. Vamos a continuar por acá. Vale. Aquí estaba la zona del ácido. Así que cuidado. Vale. Cuidado con este bicho que es bastante difícil de esquivar. Vale. Perfecto. Vamos por este lado. Ahí. Vale. De momento creo que vamos bien. Creo que vamos bien. El problema es que necesito más puntos para comprarme la llave. Y luego pues ir para otro lado a investigar. Vale. He pasado de lado a lado y no me han habilitado esa zona. No sé por qué. A ver. Pero hay una... Gracias por el susto. No sé quién lo ha mandado. Pero gracias por el susto. Hay una zona que no tengo descubierta en el mapa. Como veis. Y no sé por qué no. Pero bueno. Vale. Ahí está. Perfecto. Casi. Casi me revienta el bicho. Pero bueno. Lo hemos podido esquivar. Vale. Por aquí no hay camino. Vamos a irnos ahora por este lado. Y voy para abajo. Creo que voy a salir. Realmente no sé dónde voy a salir. Así que bueno. Me voy a ir hacia abajo del todo. Que creo que hay una zona que tampoco tengo investigada. Así que bueno. Vamos y vamos a ver qué hay por ahí. Madre mía. Madre mía. Este bicho me está reventando. Vale. Ahí está. Perfecto. Vamos a darle otro golpe. Vale. Va a explotar otra vez. Cuando explote vamos a coger los puntos. Ahí está. Y vamos a continuar por acá. Vale. Vamos a ir ahora. Siempre me gusta mirar el mapa para saber hacia dónde ir. Voy hacia la derecha. Hacia abajo y luego hacia la izquierda. Y vamos a ver si por ahí encontramos algún camino que no hayamos visto. La verdad. Vale. Cuidado. Perfecto. Vale. Por aquí arriba puedo subir. Sí. No sé si había estado en esta parte. Vale. Si había estado. A ver. Cuidado. Cuidado. Cuidado que explota. Madre mía. Eso me pasa por acercarme tanto. Me acaba de reventar. Me acaba de reventar. Pero bueno. Mientras podamos matar vamos a poder ganar puntos. Entonces no me preocupa demasiado que me hagan daño. A ver. Ahí está. Un golpe. Vale. Dos. Tres. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a continuar investigando. Vamos a ir por aquí abajo. Aunque todo esto que estoy yendo ahora creo que ya lo hemos visto antes. Entonces no encuentro un camino que sea nuevo. La verdad. Le voy a matar a todo el bicho que vea. Vale. Vale. Cuidado. Vale. No puedo matar a estos. A ver. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Tenía el dash hacia abajo. Así que. Bien. Y ahora vamos a continuar por aquí abajo a la izquierda. Que creo que todavía no hemos sido. Bueno. Antes de continuar por abajo a la izquierda. Quiero ver aquí a la derecha. Que había como un bicho. Creo que era el cazador que me dio el libro del cazador. Si no me equivoco. Quiero ver si ahora me dice algo nuevo. A ver. Vamos a verlo. A ver que dice. Vamos a darle a escuchar. Pequeño enclenque. Puede que hayas derrotado a algunas criaturas. Pero solo estás imposando. No te retrases. Vale. Esto ya lo habíamos leído. Así que no nos dice nada nuevo. Y por la derecha tampoco podemos pasar. Vamos a continuar por donde hemos venido. Uso el dash para ir más rápido. Pero bueno. Tengo que ir con cuidado con eso. Porque me puedo. Se me puede liar bastante. Vale. Vamos a bajar. Vale. Cuidado con los pinchos. Ahí está. Vale. Ahora tenemos que ir según el mapa hacia la izquierda. O hacia la derecha también podemos ir. Vamos a ver que hay en la derecha. A ver que no nos caigamos. Cuidado. Vale. Perfecto. Aquí arriba. Esto no sé qué es. La verdad. Creo que es algo que habíamos roto ya. Vamos por este lado. Cuidado. Vale. Vamos a intentar esquivar eso. Perfecto. Lo hemos esquivado. Vamos a saltar por aquí. Por aquí. Por acá. Por aquí. Bien. Y vamos a ver si aquí encontramos algo nuevo. La verdad. Porque estoy. Repito. Estoy bastante perdido. Cuidado con esto. Vale. Madre mía. Nos hemos salvado de milagro. Vale. Cuidado. Vamos a ir hacia abajo ahora. Vale. Y ahora vamos a ver dónde estamos. Vale. En esta parte del mapa no había estado. Así que bueno. Por lo menos vamos avanzando por una zona nueva. Bueno. Vamos a continuar por acá. Vale. Vale. Vamos a ver qué es esto. Esto es un banco. Vale. Tenemos un banco. Ya sabéis que en el banco se guarda la partida. Así que está bastante bien. La verdad. Está bastante bien. También podemos ver si podemos ponernos algo nuevo. A ver qué habilidades tenemos. A ver. Esta de aquí era para curarnos. Protege a su portador con una dura coraza mientras se concentra el alma. La coraza no es indestructible y se hará añicos si absorbe demasiado daño. No está mal. El problema es que creo que solo puedo tener dos objetos equipados. El primero es utilizado por los chamanes para extraer más alma del mundo. Que los rodea. Aumenta la cantidad de alma obtenida al golpear a un enemigo con el aquejón. Este es bueno. Y aquí tenemos la brújula que también no es silver. Así que realmente no quiero quitar nada. A ver. Vamos a ver espacio. No me la puedo equipar porque debería quitarme otro de los amuletos. Así que realmente no te sabría decir cuál me conviene más. Así que voy a ponerme la brújula. Voy a ponerme la brújula y voy a ponerme la mosca. Cuando no necesitemos la brújula me la voy a quitar y ya estaría. Vale, hemos ido por acá. Ahora tenemos que ir hacia la izquierda. Y vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado. Muy atentos a que no nos aparezca ningún jefe. Que se nos puede liar la cosa. Vale. Me acabé de pegar un bicho invisible. Bueno, un bicho de los que se camuflan. Así que bueno. Vamos a recuperar energía. Y vamos continuando. Lo bueno es que he guardado la partida. Cuidado que hay un enemigo nuevo aquí arriba. Vale. No sé cómo matarlo exactamente. A ver. A ver. Yo si salto le puedo dar. Vale. He fallado. Vamos a volver a intentarlo. Vale. Creo que no le puedo dar. A ver. A ver. No. No. No me deja atacar hacia arriba. A ver si salto así. No. No puedo darle. Así que voy a ignorarlo. Voy a bajar lo más rápido posible. Para que no me moleste. Y vamos a intentar atacar estos de aquí abajo. A ver. Pensaba que estos eran bichos. Y era el decorado del mapa. Así que nada. La verdad. No puedo atacarles. Así que vamos a ver el mapa. Y vamos a ver en qué zona estamos. Vale. Tengo tres caminos por aquí. Vamos a ir. Vamos a ir por aquí a la derecha. A ver si podemos. Por aquí a la derecha no me deja pasar. Que es donde estaba la planta. Así que vamos a ir. Vale. Vamos a continuar por acá. Vamos a ir a pasar rápido. Antes de que nos dé la planta esa. Que dispara cosas. Vale. Cuidado con el ácido. Mucho cuidado con el ácido. La verdad. Tenemos un camino aquí a la derecha. Vamos a ver si podemos llegar. Perfecto. A la izquierda. Perdón. No sé ni dónde está la izquierda. Me lío. Me confundo. A veces me confundo con la izquierda y con la derecha. No me lo tengáis muy en cuenta. Pero a veces me confundo. Vale. Por aquí no se puede pasar. Vamos a ir a esta plataforma. Vamos a ir a esta plataforma de aquí. Hay que ir rápido. Porque si no las plantas carnívoras. Bueno. Las plantas disparan cosas. Me van a matar. Así que. Cuidado. Madre mía. Vale. Vamos a pasar por aquí. Vamos a recuperar energía. Y creo que no hay más camino por este lado. Así que vamos a irnos rápido. Vale. Vamos a bajar por este lado. Vale. Perdonad si en algún momento no puedo leer. Pero tengo que concentrarme en que no me maten los bichos. Vamos a continuar por aquí por la izquierda. Y a ver si no me pierdo. A ver si no me pierdo. La verdad. Vamos por aquí arriba. Perfecto. Vale. Vale. Cuidado con la planta. Vale. No creo que tardemos demasiado en encontrarnos con algún jefe. Diría yo. Así que bueno. Vamos lo más rápido que podamos. Para que no nos dé las plantas carnívoras. Vale. Me acabo de caer de lleno en el ácido. Perdonad. Pero. Me acabo de caer en el ácido. Vamos a ir por la izquierda ahora. No sé si me estaré dejando demasiadas cosas en medio. A ver. A ver si ese bicho de ahí se puede matar. A ver si se acerca de lo suficiente. Vale. Tiene una coraza así que no puedo darle. Y tampoco puedo darle con el ataque especial. Además no tengo mucha energía. Me la voy a jugar. Y voy a ir por las plataformas. A ver si no muero. Vale. Vale. Voy a volverlo a intentar. Un intento más. Perfecto. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y tenemos muchos más puntos aquí arriba. Así que los vamos a coger todos. Vale. Perfecto. Ya tenemos unos casi 300 puntos. Así que bastante bien. Hay que volver a pasar las plataformas. Así que tengo que ir con bastante cuidado. Vale. Ahí está. Perfecto. Y vamos viendo. Vamos viendo. Bueno. Ya voy a dejar el capítulo por aquí. Espero que te haya gustado mucho. Hemos derrotado a jefes bastante difíciles. Nos ha costado mucho. Pero al final nos hemos derrotado. Es verdad que nos hemos perdido un poco en el capítulo. Pero bueno. Hemos encontrado un camino nuevo. Que lo vamos a investigar en el siguiente capítulo. Y aquí a la derecha te voy a dejar el siguiente capítulo. O sea ya lo he subido. Y si no lo he subido va a ser otro vídeo que seguramente te interese. También aquí a la izquierda te voy a dejar mi canal de YouTube. Para que te puedas suscribir sin ningún problema. Y ya nos veremos en otro capítulo. Ya sabéis que tengo Discord por si os queréis pasar. Tengo Twitch. Tengo Facebook. Tengo Twitter. También tengo Instagram. Que me puedes ver por ahí. Y nos veremos en otro capítulo. Así que. Adiós. Adiós.